Yo, Don Aero, te mandaste con este hermano, vamos a darle la vuelta al mundo. Desde México, El Salvador, desde Perú, Colombia, Chile y Ecuador, Venezuela, Guatemala y Argentina, Honduras, Panamá y en toda América Latina. Tengo un ejército listo a accionar, preparado cuando tiene que atacar, no importa el lugar, no importa el lugar. Siempre está conmigo cuando se trata de actuar. Tengo un ejército listo a accionar, preparado cuando tiene que atacar, no importa el lugar, no importa el lugar. Siempre está conmigo cuando se trata de actuar. Cierre mi pelotón en formación, línea de fuego, esperando al capitán que dé la orden de refuego. Ellos son mis ojos cuando yo me quedo ciego, pues en líneas de ataque saben que no me doblego. Un batallón que marcha al compás de la euforia, que respeta y reconoce el nivel de mi trayectoria. Que grita victoria aunque no vayamos ganando y que sabe que aunque esté arriba seremos del mismo rango. Este es mi ejército el que nunca retrocede, que siempre esté en la frecuencia pendiente por todas las redes. Gracias a ustedes nunca se rompe esta línea y yo sigo usando el hip hop como mi única insignia. Tengo un ejército listo a accionar, preparado cuando tiene que atacar, no importa el lugar, no importa el lugar. Siempre está conmigo cuando se trata de actuar. Tengo un ejército listo a accionar, preparado cuando tiene que atacar, no importa el lugar, no importa el lugar. Siempre está conmigo cuando se trata de actuar. Intenciosos soldados fieles esperando en sus cuarteles, estamos activando el ejército en breve. Las medallas que me otorgan no me mueven, yo sigo luchando en la trinchera con ustedes. Guerreros son los que inspiran mis avances, son mis familias y cada vez crecen más grandes. En las buenas y las malas están conmigo, están dispuestos a guerrear sin nada, cambio sin motivo. Confío en mis tropas y yo en mis decisiones, el respeto que tenemos es mutuos y convicciones. Y a la hora de combate o batalla, mis soldados se respaldan en el oficial que nunca falla. Tengo un ejército listo a accionar, preparado cuando tiene que atacar, no importa el lugar, no importa el lugar. Siempre está conmigo cuando se trata de actuar. Tengo un ejército listo a accionar, preparado cuando tiene que atacar, no importa el lugar, no importa el lugar. Siempre está conmigo cuando se trata de actuar. Ejército armado, somos guerreros y soldados, bombardeando a diario con ritmo muy pesado. Estamos en el frente, tiroteo fuerte, estos enemigos en aliados se convierten. No entienden que todos somos generales, disparando con vocales estas bombas nucleares. En mi calibre, quemas tu fusible, ejército invencible, tu misión es imposible. Mi batallón tiene huevos y corazón, están listos, preparados para ver acción. Camuflajeados esperando en su posición, doy las órdenes pa' que empiece ya la invasión. Tengo un ejército listo a accionar, preparado cuando tiene que atacar, no importa el lugar, no importa el lugar. Siempre está conmigo cuando se trata de actuar. Tengo un ejército listo a accionar, preparado cuando tiene que atacar, no importa el lugar, no importa el lugar. Siempre está conmigo cuando se trata de actuar. Si es mi gente, tenemos pelotones, ejércitos y batallones, soldados listos para luchar por la causa cuando se dé la orden. Esto fue Master Tracks Latino, mi estilo Records. Don Aero, porque estilo, haciendo historia.